La tiene Portillo, Portillo que la va a jugar al medio para Pablo Pérez, ¿a dónde va a ir la pelota? La sos tiene Portillo y Portillo que lo pone a correr para el pique de Recalde, viene Recalde, le puede quedar para Ferreira, ¡le pegóol! ¡Gol! Ferreira de Neubel, de Neubel Ferreira, ¡gool! ¡De la lepra! ¡Gol de Neubels! ¡Gol de Cristian Ferreira! ¡Qué mejor que para Neubels, que la pegada! ¡De ese botincito derecho de Cristian Ferreira! ¡Nació la contra rápidamente! ¡Él la empezó con un golpe de cabeza puesta para Portillo! ¡Lo vio picar a Pérez Tica! ¡Lo vio llegar a Recalde! ¡El toque del paraguayo, la llegada de Ferreira! ¡Y la puso contra el palo izquierdo de Rodrigo Rey! ¡Jaque mate para Independiente! ¡Gana Neubels, gana la lepra! ¡Gana el equipo de 15, 15! ¡Primer cuarto de hora! ¡Gana Neubels, pierde Independiente! ¡Neubels 1, el rojo nada! ¡Gol, gol, gol! ¡Ay, córner, pelota quieta para la lepra! ¡Arco que da! ¡A las vías! ¡Gana Neubels con gol de Ferreira! ¡Y tira otra pelota quieta, le va a pegar Ferreira! ¡Ferreira que mete el centro! ¡Ferreira que mete el centro! ¡Ferreira por arriba el cabezazo! ¡Gol! 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 ¡Ferreira de Racing! ¡Fue de un córner! ¡Y un cabezazo del paraguayo Velázquez! ¡Cancha de Independiente! ¡Centro de Ferreira! ¡El cabezazo de Velázquez! ¡De Cañito! ¡Entre las piernas de Rodrigo Rey! ¡Que no la pudo atesorar! ¡Que se fue con alguna mague de Recalde! ¡Pero eso le permitió al paraguayo! ¡Mandarla a guardar! ¡Antes fue un paraguayo y lo anularon! ¡Ahora es otro! ¡Es Velázquez y es gol! ¡Gana la Lepra! ¡Enfermo de Lepra! ¡Está Independiente! ¡Gana el rojinegro! ¡Gana el equipo de Heise! ¡Avellaneda! ¡Tierra prometida para New Soul Boys! ¡Le ganó a Racing! ¡Le gana a Independiente! ¡New Soul Boys 2! ¡Independiente 0-27! ¡Paraguayo Velázquez! ¡De cabeza! ¡Bluper de Rey! ¡Gon! ¡Gon! ¡Gon!